La presentación del libro de Nayara, Al menos tienes trabajo, que creo que en esta época y con las noticias sobre todo de este día en Cantabria va a ser más que interesante. Y yo por mi parte lo dejo aquí y os dejo con ella. Gracias por venir. Yo siempre que hago presentaciones los viernes por la tarde me sorprendo de que venga alguien, sobre todo a seguir hablando de trabajo después de haber trabajado durante toda la semana y más ahora que se acercan unas fechas tan complicaditas en las que hay que encajar bastantes citas laborales y extralaborales. Bueno, lo primero que quería introducir es el tema de dónde, o mejor dicho desde dónde, y quiénes hablan de, quiénes son las personas que son las referentes que hablan de trabajo. O sea, en lo que digamos un entendimiento amplio de los medios de comunicación o las redes sociales también, ¿no? Y qué sitios físicos también. Bueno, esto me vino porque el otro día estaba ordenando los archivos que tengo en mi ordenador y recuperé un artículo que me gustó bastante de César Dendueles que se llama, tiene un título un poco rimbombante, pero luego es bastante conciso como es él, Las paradojas de la cultura crítica, las clases creativas como intelectualidad orgánica, el capitalismo fosforista, eso es doloroso en título en realidad. Pero bueno, tiene dos ideas que me gustan mucho y que bueno, las quería compartir un poco como introducción a lo que voy a hablar después, ¿no? Bueno, en primer lugar que los, o por lo menos yo como persona de treinta y algo de años, todo ese discurso, sobre todo repitiendo machaconamente la palabra precariedad, ¿no? Que se ha instalado en los medios y en las redes como hegemónico, ¿no? Como una forma muy escalonada y muy determinada de narrar. Lo escucho siempre por parte de personas pertenecientes de uno u otro modo a esto que llama César las clases creativas, ¿no? Entonces, digo, es que en realidad tenemos, pues, o sea, si todo lo que les viene de ahí, creo que te pierdes muchas cosas, ¿no? Porque es un porcentaje muy pequeño realmente de la masa laboral, creo, ¿no? Y me parece que lo que han destacado un poco los medios de comunicación, o sea, no ha escapado de ahí, ¿no? No ha escapado de ahí, pues porque mucha gente que trabaja en medios de comunicación tiene a su vez relación con, en cierto modo, con algún tipo de cosa creativa, tiene también relación con la capital de España, ¿no? Y apoyarnos un poco más por otros desoteros. Y creo que presenta una imagen del trabajo muy determinada, que se pierde muchas cosas y que, no sé, que yo la verdad es que no estoy nada conforme, ¿no? Y luego otra idea que él destaca es que, esto en cuanto a las personas, en cuanto a los espacios físicos, que no ha sido raro que últimamente haya habido un montón de charlas de filósofos del trabajo, por ejemplo, en centros de cultura contemporánea. Esto, pues aparentemente es bastante raro, ¿no? Lo normal es que sean en un sindicato, que sean, por ejemplo, en una librería de barrio, o que sean en un ateneo, o diría yo que sería un poco más lógico, ¿no? Y la cosa es un poco más hiriente todavía, teniendo en cuenta que esos centros de cultura contemporánea son los espacios centrales de la reconversión de muchas ciudades al capital financiero, a la turistificación y demás, ¿no? Entonces, es como una pesadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, los trabajos precarizados creativos trabajan en esos mismos espacios y luego utilizan esos espacios para producir el discurso sobre el trabajo. Y no sales de ahí, no sales de ahí, ¿no? Y creo que se ha accedido a esto, en cierto modo, porque, pues bueno, por la espectacularidad de estos centros y demás, se ha asociado a una idea de repercusión, ¿no? Yo, bueno, esto lo podemos discutir después, pero yo no estoy segura de que tener repercusión, y creo que la famosa campaña de los laboristas de estos días signifique ganar, ¿no? Y que incluso, eso, centrarte en difundir y difundir y difundir, pues al final puede ser el principio de una derrota dulce, ¿no? De, bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido en los espacios más grandes que hemos podido, pero ahí faltan unos tabiques o falta algo que a mí, pues, se me escapa y que podemos ponerle nombre a eso que falta, ¿eh? Pero a mí no me convence nada. Bueno, también otra cosa antes de que se me olvide. Si en algún momento me queréis cortar, o sea, las mejores charlas que he tenido yo de presentación de libro, no tengo ningún problema que levantéis la mano y me cortéis y me planteéis, o sea, no... No me importa no esperar a un turno de preguntas después, sino que cuanto más interacción hay, yo siempre pienso que las presentaciones son mucho mejores, pues por si me queréis contar cualquier cosa, una anécdota que venga a cuento, o decirme que no estáis de acuerdo con algo, o lo que sea, ¿vale? Con toda libertad. Bueno, como... Por seguir con este tema, con el de la repercusión y ganar y demás, yo creo que todos tenemos instalada en la cabeza, ya que hay gente de diversas edades, ¿no? Pero que podemos llegar a un acuerdo en pensar que el trabajo, no sé si particularmente nosotros, pero que en nuestro entorno está considerado como un bien. O sea, entre... Podemos decir, es un... Podemos tener la discusión de si es un medio o es un fin, o es un fin que acaba siendo un medio, o un medio que acaba siendo un fin, pero en todo caso es como un bien y un instrumento, pues para ser normal, ¿no? Que al final es un poco lo que todo el mundo busca, ¿no? Como una... Pues igual no soy feliz en mi trabajo, pero necesito ser una persona normal y para eso necesito trabajar. Y entonces, sobre todo, en cuanto a la sociedad española, yo por lo menos desde pequeña, desde que pues tendría 8 o 9 años y fue la famosa crisis de los 90, el paro era como, no sé, casi como una cosa endémica, ¿no? Y que había, pues eso, cuando mejoraban mucho las cifras de empleo, pues era tampoco ninguna fiesta, pero como que había una alegría ahí y cuando... No sé, es como si la historia de España cabalgara un poco en eso, en la grafiquita de tasa de paro, ¿no? Pues si está alta nos va bien y si baja, pues va mal, ¿no? Y incluso celebración de momentos de pleno empleo, la Champions League de la economía, que me acuerdo yo de aquella expresión, ¿no? Y claro, es que ver el trabajo simplemente así como un bien en abstracto, porque si no estás peor, porque al menos tienes trabajo, ¿no? Como dice el libro, pues, jo, yo creo que puede llevar a muchas cagadas, ¿no? Por ejemplo, la última, que me llamó mucho la atención y que casi me dan ganas de arrancarme los ojos, el otro día, en la cumbre del clima, la pancarta de los sindicatos ponía en un planeta muerto no habrá empleo. Y es como, bueno, pues chico, no sé, no es lo que más me importa en este momento, ¿no? Entonces, dices, joder, es que los representantes oficiales del empleo o del empleo a partir de una cierta edad que todavía tiene una base sindical un poco consolidada, que está con el tema de a ver si saco más delegados aquí y allá, o que es un interlocutor válido, ¿no? Porque yo creo que ya a partir de mi edad y para abajo ya no hay interlocutores válidos en ningún lado. Para los que me dan, digo, o sea, no que nosotros seamos idiotas. O sea, que lo que se les pase por la cabeza ante la posibilidad de que no nos muramos es que nos vayamos a quedar sin trabajo, pues, joder, a mí me pone un freno aquí de diálogo que flipas. O sea, es que no sabría que... No sé, o sea, me sacó totalmente de decir... No sé, me cuesta todavía explicarlo. Me imagino cualquier otro tema abordado en esa clave de... es que si no, no va a haber trabajo. Y digo, bueno, pues si no hay trabajo tampoco hay accidentes. O sea, no sé, es como una pesquería que se muerde la cola que no la entendí, ¿no? Y... a ver... Y luego también, pues, esta obsesión de... por seguir con el cambio climático... El cambio climático tiene que crear empleo. Ya está. O sea, y digo, hombre, vamos a ver. Yo creo que si queremos seguir todos vivos, que no sé si a los sindicatos les importa mucho, pero a mí sí, tendrán que desaparecer bastantes trabajos. Es que... A ver, el tema este del empleo ecológico, yo recuerdo la primera vez que lo vi fue en un programa de Izquierda Unida, pues, como 8 o 9 años, y de repente iban a crear un millón de empleos verdes. Y luego tuvimos revival en las pasadas elecciones cuando más país dijo que iba a crear 600.000. Entonces digo, bueno, a ver, estamos con que el reparto del trabajo, reducción de jornada... O sea, es que, no sé, tienes que hacer ahí un encaje de bolillos para ver dónde va a ir la cosa, pero... Pero no entiendo toda esta obsesión, ¿no? Porque... Y luego también lo que me lleva a pensar es que quienes aventuran estas... A ver, ya. Yo sé que las personas que lo hacen lo hacen con unas bases que no se lo inventan y dicen, bueno, voy a poner 600.000 aquí y va para adelante el programa, que lo harán con un... Bueno, sí, pues con cierto conocimiento, espero. Pero es un poco desasosegante para cualquiera que hemos trabajado porque... Joder, yo creo que todos conocemos un poco al empresario medio español, ¿no? O sea, y no te digo a Florentino Pérez o a... O a... No sé. Sino a un empresario, un pequeño empresario o mediano empresario que sustenta su... Posición en... La explotación de personas sin papeles, por ejemplo, durante muchas horas al día que les permiten tener una posición bastante holgada en el mundo de la hostelería y que les va muy bien así. Entonces, claro, el tío que te dice que va a crear 600.000 empleos verdes ya asume que es empresario que vive muy bien así del mundo hostelero, financiero, con conexiones con el concejal de turno, etc, etc, que son muchos, muchos y que la economía española... Es que no me acuerdo cuál es el porcentaje de pymes que tiene la economía española, pero es muy alto. Y, claro, aquí siempre se dice no, es que hay que defender el pequeño comercio y demás contra las grandes superficies y luego te hace el concejal que es amigo la campaña pro pequeño comercio cuando te está abriendo unos terrenos para que le hagan un centro comercial enorme. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y esta gente vive muy bien del sector del que vive. Entonces, pensar que simplemente tú con tu programa electoral vas a llegar y el tío se va a recualificar y se va a convertir en un empresario de placas solares, pues a mí me deja un poco fría, la verdad. Porque, no sé, es que me... me da la impresión de eso, de desconocimiento y además que es un desconocimiento que podrían haber solventado consultando a cualquier trabajador del sector servicios de España que convive con estas personas todos los días, ¿no? Y, bueno, la... una de las cosas que propongo en el libro es que si queremos seguir... bueno, si queremos seguir vivos, no, si queremos que el trabajo tenga menos presencia en nuestra vida y por lo tanto seguir vivos, lo que tiene que pasar es que las empresas y los empresarios sean tratados como un problema y no como la posible solución a una crisis ecológica o lo que sea, porque entonces se reconvierten ni los formamos no sé qué, no sé cuántos, es que eso no ha pasado nunca porque la lógica de las empresas es generar beneficios, no es hacer un lugar más verde o más habitable para todos porque, bueno, quiero decir, hay como 800 muertos en accidente laboral, no sé si son 800, pero hay muchos, sí, creo que sí, muchos muertos en accidente laboral en España todos los años y eso es la demostración palmaria de que la lógica del capital pues se impone a la de la vida entonces contar con las personas que trabajan desde esa lógica y ganan bastante dinero con esa lógica pues no tiene mucho sentido, entonces, pues el otro día por ver cómo, qué estrategias se están diseñando en distintos sectores y ante las ganas de sacarme los ojos después de ver la pancarta esa de si con un planeta muerto no habrá empleos, sí que al final te obliga a darle más importancia o darle más, bueno, importancia o que te gustaría que la tuviera a iniciativas un poco pequeñas pues tipo en Pamplona hay una zona de autodefensa laboral que funciona muy bien, y la verdad es que se han movilizado para dos o tres cosas pero han conseguido que se paguen a los trabajadores, creo que todos ellos de hostelería o de servicios a los que se les han puesto en la puerta, o sea, ahí no se ha ido a hablar ni de transición ecológica y ahí me he puesto en la puerta y hasta que no has pagado eso es así, hasta que no has pagado no me he ido, ¿no? Y en esa lógica de tratar un poco las empresas como un problema, ¿no? Me gustó mucho un comunicado que sacaron cuando dijeron, bueno, cuando ganaron uno de estos conflictos en un bar de la parte veja de Pamplona que se le debían mensualidades y creo que el despido a unos cuantos de las de allí, pues una de las frases que decía ese comunicado era por otra parte ha quedado en evidencia la falsedad del mito que opone el pequeño empresario bueno con el gran empresario malo. En lo que respecta a los trabajadores no hay empresarios buenos o malos sino simplemente empresarios que miran por sus propios intereses. De hecho, la propia competencia que haga el pequeño empresario le fuerza a abaratar costes a costa de los trabajadores desde la red de autodefensa seguiremos trabajando para que caigan las caretas y terminar con la impunidad patronal se esconda esta en el barrio o en una supuesta cercanía política ¿no? Y es que a ver, a mí me han enseñado ellos y yo no he tenido que rascar nada y ellos a mí me falta que las fuerzas de izquierdas realmente recojan ese guante y se empiecen a comportar como ellos como ellos te enseñan y te dicen no, mira mi trabajo aquí es hacer dinero y para hacer dinero yo tengo que hacer estas cosas entonces pues actuar en función de eso ¿no? Pero no, o sea, yo cada vez que un partido más progresista o lo que sea pues coge el mando de algún lado de alguna institución es que es lo mismo la defensa de la pequeña empresa para la vida del barrio y tal y dices joder, es que tío llevo viendo a la misma trabajadora 14 días seguidos y es que a mí esto no me interesa por mucho que te erijas tú en el pues si en el garante de la vida del barrio ¿no? que casualmente pasa por gastar dinero en tu establecimiento ¿no? Entonces ¿por qué no? a partir de ahí la pregunta es ¿por qué no? si ellos ya nos dicen lo que van a hacer ¿por qué no hay un enfrentamiento directo y se pone encima de la mesa lo que van a hacer? o sea o actuamos como ellos nos han enseñado lo que van a hacer ¿no? no sé si es una cuestión de miedo o es una cuestión de ingenuidad política ¿no? por ejemplo por seguir sin cambiar de tema con lo del cambio climático bueno pues vamos a hacer un plan o sea los pasos son siempre los mismos y y tienen una estructura narrativa muy clara que yo creo que para las audiencias ha acabado siendo bastante aprensible y y que no se mueven de ahí o sea esa narración siempre tiene que seguir esos mismos pasos como para que resulte creíble ¿no? en el libro por ejemplo pongo la el ejemplo del 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 cruce de declaraciones cuando sale todos los meses el dato del paro ¿no? entonces pues el ministro se felicita la patronal también se felicita y luego llega a los sindicatos que dicen es que el empleo que se ha creado es precario y de muy corta duración y ya está y el siguiente tema es lo mismo y el siguiente tema es lo mismo entonces ¿qué pasa? que que yo tengo conmigo que hay un montón de cuestiones que que van sobre el poder sobre quién tiene el poder y qué vamos a hacer cuando lo tengamos y qué vamos a hacer cuando el poder nos ataque que se tratan como cuestiones meramente divulgativas y eso es un problema y que vas a pensar que vas a ganar si haces una buena divulgación de un informe cojonudo que has hecho de 600.000 empleos verdes por ejemplo entonces hago un plan lo visibilizo en redes lo presento en no sé dónde hago un libro pues hago un libro lo presento y entonces genero pues mucho discurso me entrevistan en el intermedio y ya está ya ha hecho mi trabajo pero tú has puesto una propuesta encima de la mesa pero es que se la has puesto a unos medios que tienen unos dueños que están bastante más cercanos a ese poder que tu trabajo sería supuestamente de Rivargo entonces me gusta mucho cómo lo aborda Marina Garces este tema de la divulgación y el poder que ella siempre dice que sabemos todo o sea que es que la famosa generación preparada pues si hay gente pues con muchos idiomas con tal con mucho conocimiento político de estrategias del siglo pasado del país X Y pero luego no puedes nada ¿por qué? pues porque me sale musquera el choque con el con el con el poder real es que no le puedes poner un informe así eso no va a ser así y luego la segunda parte de que esto no es una cuestión divulgativa sino que es una cuestión de poder está en estar generando nosotros cosas eventos acontecimientos presentaciones de libros etc etc o impedir que ellos hagan las cosas o sea a mí me falta esa segunda pata no hemos tenido mucho éxito últimamente frenando que pues que ciertas cosas se hagan desde cosas más pequeñas como un desahucio hasta hasta cosas de más envergadura ¿no? entonces pues bueno si el tratamiento va a ser generar contenidos y y demás pues estamos un poco perdidos yo yo es una lucha que tuve bastante interna conmigo misma mientras ya estaba terminando el libro porque bueno en Guipuzcoa hemos tenido yo soy guipuzcoana hemos tenido bastantes huelgas durante todo ese tiempo por ejemplo ahora estaba vigente la huelga de cuidadoras de residencias de ancianos y yo decía igual yo no tenía que estar aquí escribiendo un libro y tenía que estar con ellas ¿no? por ejemplo o o tenía que estar haciendo cualquier otra cosa y y no tanto generar 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 y a mí o sea yo soy la primera que me encanta leer materiales nuevos y demás pero es que luego me desanimo enseguida porque la plasmación es que es remota y es pues es que no no veo posibilidad de de meterla por ninguna por ninguna rendija ¿no? entonces claro sobre esos empresarios que decía antes de por ejemplo el de Eduardo Bastán o también bueno yo trabajo en un periódico y pues por mi trabajo tengo acceso a la lista más o menos frecuentemente me llegan algunos titulares sobre las subvenciones a empresas que las entes municipales y forales dan pues eso como subvención directa a la contratación claro yo un pueblo como el Goibar que es un pueblo es que no sé cuántos habitantes tendrá creo que no tienen ni 10.000 ni 10.000 habitantes igual te meten 100.000 euros para contrataciones directas para en las empresas o sea en plan te financio el 80% de tu trabajador y es como vamos a ver o sea vosotros me decís no porque nosotros estamos para generar beneficios y y para dar vida o sea es que al final es que es un diálogo de sordos ellos te van a decir que que son fundamentales y tú les vas a sacar las cuentas y les vas a decir que que están hiper subvencionados ¿no? puestos a hablar de quiénes son los parásitos sociales y todo esto pues igual podríamos empezar un poco por aquí y que bueno ahora que están tan de moda los grupos de whatsapp estos que hacen bulos es que puedes hacer un grupo de whatsapp con estas cifras de que te contratan con dinero público el 80% de un trabajador y sin ser un bulo pues que o sea quiero decir es una cifra de dinero importante pues que que joder que si se destina a yo que sé a aportar ayuda para abrir una mezquita sería controvertida pero que para esto no lo es y no entiendo por qué a mí me cuesta mucho ¿no? bueno no me voy a alargar mucho más otra cosa que me preocupa y que está un poco también relacionada con todo lo que he dicho antes es la sustitución de de las acciones directas por los discursos por los discursos o por formas de diferentes tipos yo tengo un poco de y me apetece escribir cuando tengo datos sobre esto tengo un poco de nostalgia de de la clandestinidad ¿no? porque ahora como hay que visibilizarlo todo ¿sabes? cuando ganas es cuando estás visibilizado y yo creo que no yo creo que que los mayores golpes de efecto se han dado de manera clandestina ¿no? muchas veces sin que supiéramos quiénes eran y pues realmente dando dando ahí un golpe de mano y entonces no sé me da la sensación de que de que esa esa obsesión con la visibilización de cosas aparte de de denotar que que falta mucho tejido común ¿no? pues al final es que acaba todo convirtiéndose en un espectáculo poco político poco político y poco estratégico sobre todo por ejemplo el el otro está leyendo en el salto una una entrevista de de un director de cine de Jean Gabriel Periot y él él recordaba eso ¿no? o sea en línea con esto de la sustitución de las acciones por el discurso decía es que tenemos que recordar o sea cuando ha habido por ejemplo las movilizaciones de los pensionistas decíamos es que estos sí que salen a la calle porque la gente no sale a la calle y estaba la idea hasta de salir a la calle y salir a la calle y salir a la calle y el titular que dio él fue pues que nosotros en Francia hemos perdido aunque hayamos salido a la calle ¿no? entonces que las preposiciones en estos casos son importantes y a lo mejor se puede decir que esto ya fantasía mía perdieron porque salieron a la calle en vez de hacer otra cosa también podría dentro de la gama de cosas que se pueden hacer en el ámbito político ¿no? y luego que también él destaca que por ejemplo las películas de Ken Loach o de Costa Gabras se utiliza el lenguaje del enemigo y es que pues con los ejemplos que he quedado arriba pues yo digo ojalá pues igual el empleo también es lenguaje del enemigo y la creación de puestos de trabajo también es lenguaje del enemigo ¿no? y hay veces que no no me no como tenemos el contrapunto del paro ¿no? que ahí se supone que estás peor es un poco difícil de extender esta extender esta visión ¿no? y bueno no me voy a alargar mucho más ¿no? otro problema de la visibilización es que yo creo que esto las feministas lo han entendido muy bien y que los chavales que han estado en la COP de Madrid también lo han entendido muy bien a tenor de los lemas que han usado ¿no? que ellos dicen ahora es tiempo de actuar nosotros ya hemos hecho todo lo posible por la difusión o sea esto es importante es decir yo no voy a estar creando aquí haciendo que si performance que si no sé qué que si tal y ahora es tiempo de que las instituciones actúen si es que quieren actuar en algún sentido que bueno es un poco es un poco discutible algunas veces y hay veces que tú tienes que actuar a pesar de las instituciones ¿no? y luego el problema de eso de coger el micro es que dar un discurso a veces sirve solamente no para abrir un nuevo camino sino simplemente para cerrarlo dando ese discurso porque es como yo ya te he dejado este espacio y ya no te o sea sí que he notado en los últimos tiempos que hay un montón de iniciativas que se quedan ahí porque en cuanto ya hay que pensar una estrategia y esa estrategia no pasa por hacer 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 generar 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 todo eso se rompe ¿no? y luego también me preocupa que cuando hablamos del terreno laboral hay como una perturba bueno se perturban o se mutan o se intercambian lo que son las causas de las cosas y las consecuencias de las cosas y lo que y lo que decía lo que decía antes de las preposiciones ¿no? todo ese intercambio por ejemplo en el libro pongo el ejemplo del crecimiento económico ¿no? que dice hay crecimiento económico pero no llega a las familias dices que la naturaleza del crecimiento económico en la economía neoliberal es que no va a llegar a las familias entonces claro llega la locutora esta que tengo durante el capítulo uno que es Pepa Bueno y se expanda por todo se vuelve loca y dice oye en Cataluña pero ¿cómo es posible que pase esto? y no sé yo veo mucho periodista y mucho comunicador y mucho tertuliano espantado por consecuencias absolutamente lógicas de la situación en la que están o sea quiero decir es por ejemplo el ascenso de Vox es que lo sabes que el ascenso de Vox no haya sido hasta ahora quiero decir la propia estructura del Estado español favorece por el régimen de propiedad de la vivienda por la concertación educativa por las tensiones territoriales que haya siempre una sombra de fascismo planeando en nuestra vida día a día entonces lo raro era que hayamos que hayamos que hayamos que hayamos tenido que esperar hasta 2019 para que eso explote con mucha mucha ayuda de los medios de comunicación que se espantan por ese mismo por ese mismo fenómeno ¿no? y nada poco poco más quería decir lo último que estamos como esperando siempre que haya como una última gota de agua que colme el vaso y creo que ya tenemos que salir mentalmente un poco de ahí ¿no? que no necesitamos más gotas de agua que colmen el vaso sino que el vaso lleva colmado mucho tiempo y que la cuestión aquí es quién se va a quedar con el vaso y qué vamos a hacer con el vaso ¿no? y lo que decía lo que decía antes ¿no? que igual no estaría mal un tiempo de repliegue de obsesión movimentista de hacer cosas sino de tener acciones más discretas y más precisas para conseguir que el de enfrente que es mucho más poderoso que tú deje de hacer daño muchas veces y por mi parte acabo aquí venga muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿alguna cosa? aprovechemos que está por aquí si queréis una cosa es el trabajo yo soy laborólogo y una cosa es el trabajo y otra cosa son las relaciones laborales las relaciones laborales ahora están desde de ser misclavitud es una porque la ciencia laboral dice que trabajo fijo contrato fijo trabajo temporal y ahora todo es casi todo casi todo es precario eso es otra cosa pero el trabajo en sí se ha comprobado por ejemplo en Estados Unidos en una región dieron unos subsidios y a los 4 o 5 años fueron a ver y había y estaba igual no había habido no se había dignificado la sociedad sin trabajo no puede haber dignificación humana otra cosa es cómo se hace ese trabajo yo estoy de acuerdo en eso eso desde luego las relaciones laborales es más yo por ejemplo soy genotólogo social y a los viejos a los que se acubilan y yo también que se acubilan le digo tienes que trabajar si no como cuestión de salud cobres o no cobres es una parte no dejes de trabajar porque te vas al hoyo pronto o sea que eso es importante y ha habido muchos tratadistas incluso más que van a partir de trabajo son dos cosas distintas las relaciones que son muy malas ahora no y otra cosa sí bueno una noción de trabajo yo lo he no es un libro académico este pero yo he considerado trabajo un poco lo que sería el trabajo salarizado trabajo también autónomo incluso la pequeña empresa pero bueno sí yo también creo que una cierta actividad es buena pero claro es que lo apetecible de las relaciones laborales para el que te impone esas relaciones laborales no es tanto el dinero yo creo que no es tanto el dinero que gana contigo sino el poder tener poder valorar redundancia y determinar qué hace una persona durante ocho horas al día o sea porque hay empresas que son absolutamente ruinosas que el propietario las podría cerrar pero bueno yo creo que esa sensación sobre todo en mucha pequeña empresa de yo soy aquel que manda y vas a hacer esto porque si no adiós y en concreto en la pequeña empresa española es que yo siempre he trabajado en pequeña empresa entonces creo que esa mentalidad está ahí por encima en muchas ocasiones del dinero que se gana o se pierde o sea se podían mejorar mucho esas relaciones pero no quieren yo quería decir que yo discrepo cuando has hablado de potenciar comillas el inmovilismo digamos al inmovilismo tradicional discrepo yo quería poner solamente un ejemplo yo tengo unos 20 años cotizados sobre todo en el sector metal es lo que más conozco tú procedes de una zona donde el sector metal es primordial mi padre es metalúrgico lo conoces y yo te puedo decir que aquí en Cantabria es el segundo convenio más alto después de la construcción y te puedo decir que las cosas que se han conseguido lo he visto lo he vivido desde niño huelgas y demás y ya lo hago como trabajador y ha sido de la siguiente manera te hablo de mi sector el sector metal como tiene muchos afiliados y como tiene muchos trabajadores y como al final el que mueve la máquina y la industria nos gustiona lo que sube el PIB sobre todo se ha conseguido la siguiente manera esto lo he visto yo carga de trabajo carga de trabajo ahora hay mucho trabajo hay que trabajar vale para para joder que esto no sacamos el trabajo nos va a subir el sueldo no nos va a subir el sueldo no y se sube el sueldo quiero decir eso ha sido gracias a la conciencia de clase al movilismo o a la movilización llámalo obrero o sindical o lo que quieras llamarlo entonces lo que yo veo que también conozco y tengo familia en el sector servicios creo que falta cierta conciencia de clase porque dada por la precariedad porque si vemos que en el sector servicios hay mucho de de contrato para verano luego techo entonces vienes vas y no creas digamos ese tejido de compañeros por decirlo de alguna manera y decir bueno ahora que hay trabajo y es verano vamos a parar a ver que gracia le hace este tío que no atendamos a los turistas y a ver si nos sube el sueldo o no y falta esa conciencia de clase yo era lo único que quería decir y ya como acabar un tema que creo que no has tocado pero que creo que es importante nos venden la muletilla todo el rato los políticos y demás las pensiones es insostenible es insostenible vale conozco varias personas de mi trabajo que se han jubilado el año pasado y este año se van a jubilar con 46 años cotizados en un taller trabajando como soldado y hoy me gustaría que esta peña que está en el congreso o este llamarito que que vayan 46 años a un taller a trabajar de soldado a ver si ese señor se puede jubilar con 65 años o no se puede jubilar o todavía tiene que seguir trabajando 55 años ¿sabes? yo quería apuntar un poco eso porque a lo mejor esto de vendernos la moto de que las pensiones no son sostenibles a lo mejor yo pienso con esto a cabo es como cuando tú eres niño y vas de la mano de tu madre y dices quiero eso y te dice tu madre no, no hay dinero no hay dinero pero si hay dinero para comprarte ese juguete era un poco lo que quería transmitir ¿sabes? por eso yo soy un poco defensor del movilismo porque me ha tocado verlo y he visto que cuando el operario no da hacia la máquina y los engranajes no se mueven el empresario se pone muy nervioso porque hostia no generáis dinero no dais a la máquina de hacer dinero ¿sabes? yo hablo de lo que conozco no de lo que no sí, sí no, además vosotros tenéis la ventaja de que tenéis un trabajo muy especializado y que entonces ahí es no voy a decir más fácil sino que a ver como te lo explico que es un pilar económico fundamental que los servicios no se pueden estar poniendo un poco a la par o pueden estar creciendo pero ya sabemos en qué condiciones laborales con mucha entrada y salida y mucha dotación de trabajadores en vuestro caso no sé si hay tantas dotaciones de trabajadores ahora sí por el tema de TTS por el tema de que se introdujo al final se introdujo poco a poco parecía que no pero todo trabajo especializado en principio tiene unas condiciones óptimas para hacer eso pero claro tienes que tener compañeros que quieran yo que trabajo en prensa pues es que también en el sector por ejemplo nosotros lo vemos la diferencia que hay de lo que es la fábrica a lo que son los el personal administrativo de oficina no hay conciencia de clase tampoco claro y muchas veces es porque a lo mejor ellos siempre cobran menos que nosotros muchos de ellos pero se creen que al estar trabajando esto es muy gracioso al estar trabajando al lado del jefe se creen que son de la clase o clase media cuando son más clase obrea que nosotros muchas veces sí eso pasa mucho con becarios y demás que bueno como vas con traje ya y sobre todo lo de las pensiones me gustaría saber un poco qué opinas sobre eso sobre que no que es insostenible no ya sabemos que no es insostenible no no es que además yo creo que la edad de jubilación se debería bajar quiero decir la productividad de un trabajador en los últimos 40 años cuánto ha crecido y es que el problema es que eso no se ha traducido en mejoras para nosotros y entonces se lo han quedado ellos pero la edad de jubilación es perfectamente posible bajarla les preguntaría por ejemplo a esos señores si ellos se fiarían por ejemplo a someterse a una operación con un médico de 70 años si confiarían en un transportista un camionero de ruta llevando un camion con cuantas toneladas con 70 años por ejemplo un albañilo para que un poco se pongan intentar que se pongan en la piel sí pero bueno también creo que parte del trabajo de los políticos es ser bastante inmunes a esas cosas que a nosotros nos parecen muy lógicas entonces bueno pues habrá transportistas de 70 pero mi mudanza la voy a hacer con uno de 45 que ese es el problema que no que eso que el problema de todo esto es que ellos van a dormir bien igual tú vas a dormir mal pero ellos van a dormir bien los de enfrente nuestros que se han quedado parte de tu salario toda tu vida también van a dormir muy bien entonces hasta que no pasen cosas que no les salgan dormir muy bien vamos a estar en estas vamos a estar pues bueno vamos a hacer un vídeo divulgativo de no sé qué pero es que no esto no es razón contra razón es una cuestión de fuerza al final entonces me da mucha rabia que haya gente que trabaja un montón porque es que yo lo veo decir no porque ya tengo el dato y con el dato voy a Filipinas o sea con el dato no porque aquí hay que batirse el cobre con estos y ponerles contra las cuerdas no va o sea ya está es que se ha hecho siempre a mí me encantaría que hubiera otra manera pero es lo que se ha hecho siempre y como se ha ganado no conozco otra manera de haber ganado nada el trabajo depende a mí me dicen empleados de banca que quieren estar hasta los 70 años pueden estar pueden estar efectivamente no es igual un metálogo no es igual que un banquero sí sí no hay gente que es muy vocacional y demás o sea yo tampoco le doy al que quiera que trabaje tampoco un cirujano aparte yo creo que hay que dar a la levo si es verdad es verdad o si un tío se tira hasta los 70 años como juez qué pasa no hay jueces más jóvenes que hacen ese trabajo en Rusia en Rusia hay una que está operando 80 años ya bueno yo no me dejaría operar por ella yo no me dejaría operar por ella el problema el problema existente es que el concepto de trabajo ya que llamamos trabajo yo pienso que el trabajo ya hasta el término de trabajo ya viene desde las escrituras como mal definido ganarás el pan con el sabor de tu fe si sabes no bueno es una no pues es la base ética de todo el trabajo que tenemos hasta hoy en día partiendo ya desde desde los ancestros hasta la actualidad y eso ha sido una base que ha impregnado y de dominación o sea sí sí que alguien ha dado al trabajador y el segundo en cuanto al planteamiento que has dicho de los de las reformas y todo esto es decir ahora las reivindicaciones que se hacen son más que nada espectáculos es una es decir hay que darlo todo un componente teatral sí eso es salgo con tambores y salgo disfrazadito y salgo con colorines y no sé qué y no tenemos el planteamiento de la acción directa es decir se ha perdido el concepto de acción directa y se ha llegado al teórico y vamos a la calle con el aspecto teórico que nos han vendido estos señores que dices tú que a su vez son vendidos a esas grandes empresas es decir el periodista de turno es el lame perdonad por la expresión es el lameculo sí, sí no sé el lameculo del que había en la oficina hace 30 años o como decía el compañero ese que se considera que porque está al lado del jefe ya es jefe porque está por encima porque el metalúrgico está abajo y el administrativo está arriba es decir es una cosa que parece una tontería pero ya es una estratificación es decir si nosotros nos ponemos a analizar el planteamiento de una empresa como está diseñada hay hasta una estratificación es decir el soldador el chapista el caldereta está abajo el administrativo está arriba y por encima de él o aparte está el perito el ingeniero no sé qué que nunca le va a saber por abajo y si baja abajo es para tocarte las narices porque encima no sabe lo que estás haciendo no tiene puta idea bueno sí la tiene pero pero no sabe no sabe la dinámica de tu trabajo ese es el problema es decir que hay un desfase entre el trabajo que desarrollas y lo que él cree que se está desarrollando hay un desfase entonces hay una dualidad que choca cuando baja pues al tajo y casi o sea ¿qué estás haciendo? coño lo que me has mandado yo quería añadir que ya para acabar el tema aparte del movilismo y de tal y todo esto yo sigo insistiendo lo de que el empresario cuando no ve que alguien mueve la máquina él deja de contar dinero él empieza a ver hostia ¿qué pasa? entonces en los 80 años 87 yo recuerdo era muy niño pero las cuentas de Fiesa y demás los obreros iban con barras por la calle vinieron antidisturbios tanquetas tal eso también ha pasado mucho en Paivás cosas en Asturias y demás y hostia la policía tenía miedo los empleados tenían miedo y no te voy a decir que eso sea lo de vamos todos ahora con varillas con no sé qué tal pero pero es que ahora yo pensaba cómodo eso es o sea la policía últimamente está desatada en todos los sitios el sindicato que había no no era más fuerte tenía un concepto sindicalista no político es que es el grave problema es decir cuando un sindicato se convierte en correa de transmisión política el sindicato es sindicato no puede ser una transmisión política porque entonces ya es otra cosa distinta perdona quería hacerse una intervención para que no se me quede dentro me tengo que ir un momento me estoy copando compañero no no para nada que o sea yo entiendo que tu libro que no lo he leído pero entiendo que es más más que una crítica clásica al trabajo asalariado igual se centra más no lo sé pero corréjame si me equivoco digamos en las implicaciones sociales que tiene el trabajo si en parte si y cuando has hablado del tema de pues el trabajo como como ente de integración en la normalidad impuesta como también me gustaría añadir como el tema de la moralidad como también el que igual que con el racismo se hace mediante pues eso los españoles tenemos más derecho a delinquir o a cagarla que la gente que viene de fuera pues con el tema del trabajo también se ven muchos comentarios también de prensa periodísticos demás hizo esto el chaval pero joder pero se parecía muy bueno que trabajaba en no sé dónde en cuanto o o yo que sé un delincuente no sé alguien un activista y su verdad pues mira lo que hacía que vivían del cuento no trabajaban demás o sea todo ese tema no de la moralidad también está o sea el trabajo forma forma parte no solo de la estructura capitalista si mira el otro día además me pasó las dos cosas el mismo sábado en donde nos iban a poner un metro que no nos hace falta para nada pero se han empeñado que van a hacer un metro y bueno pues estamos unos cuantos ahí cuatro y el del tambor con una edad media de sesenta y tantos años y luego yo y otras dos pues haciendo algunas acciones y estábamos poniendo una pancarta antimetro porque ya están por todo el centro de la ciudad está todo levantado y bueno es un caos aquello y en esto que estábamos poniendo la pancarta hacía mucho viento así casi como hoy y éramos por la mañana y estaban pues eso un montón de señoras porque la mayoría son señoras pues que tendrán sesenta y tantos setenta años luego estaba yo con otra chica y ya enseguida o sea pasó un coche y lo primero que nos mandaron fue a trabajar y yo pero no es la gracia que tiene la gente aquí de trabajo de sobra entonces lo que decía antes igual que que se habla del trabajo como un bien la aspiración de España es tener un paro por debajo del 10% y entonces estaremos todos muy felices hay un montón de situaciones en las que el paro o sea el paro no el trabajo se arroja la cabeza del que pilles porque se supone que tiene que estar trabajando porque como tú estás trabajando y te estás jodiendo pues este que está poniendo además en jaque lo que hemos botado aquí todos los donos tierras no, no, no esto es a trabajar y luego ya lo que me flipó por la tarde me fui a una pastelería que me quería comer una bomba de nata pues nada le pido a la dependiente a la bomba de nata y viene una bueno una chica no llega ni a entrar a la tienda le pide un euro a ver si le puede dar un euro para un café en frente de ahí hay un hospital y en el hospital hay unas habitaciones que son así como de psiquiatría pero ellos pueden entrar y salir normalmente y es súper normal que estén por la calle y hay veces que te piden un euro y si quieres se lo das y si no vienes no se lo das y entonces nada se va la chica y me viene la pendiente y dice es que hay que ver esta gente por qué no trabajará y digo tía es que están en una planta psiquiátrica no van a trabajar y dice pues que mi padre ya lo decía que tonto tonto mierda mierda y aquí hay gente que les da o sea encima se enfadaba porque otros les daban y luego van a Leroski ahí a comprar a comprar con el euro que les dan y digo bueno no sé qué quieres que haga y eso gente que es mucho más vulnerable que tú o que lo que sea es que se le tira el trabajo a la cabeza literal y por eso también cuando hablaba de estas tendencias fascistas de España cuando yo oigo todos estos comentarios a mí no me parece que sea porque Santiago Abascalabra es muy famoso yo voy yendo estas cosas toda la vida y eso está en el ADN español de siempre esa idea del trabajo debido un poco súper católico y súper no sé bueno eso el trabajo la moralidad del trabajo era mi aportación venga a ti yo en la línea un poco de todo esto que estamos hablando entendiendo que básicamente lo que nos estás contando es cómo tenemos que reconsiderar el lenguaje con el que hablamos incluso y cómo nombramos y cómo nombrar el poder incluso nosotros mismos todas estas cosas por un lado tirar del hilo de una entrevista que apenas se ha atisbado antes de venir que tienes en las redes alguien te ha entrevistado y en un momento dado dices que en otra presentación una señora tiró de hablar de conciliación entendiéndola de otra manera recuerda en vez de el modo que habitualmente lo entienden los empresarios solo mirando por sus intereses cuando se les obliga desde ciertos estratos como dices de las fuerzas que operan es que hay que conciliar y que esa señora hablaba no he llegado a leerlo en detalle en extenso de otra manera de que todo lo exterior al trabajo fuese conciliación ah vale sí me quiere sonar sí que no es necesariamente una cosa familiar sino que todo lo no sé hasta donde llegaba ese hilo ese ovillo y en esa línea el hecho de que estoy contigo en que quizá uno de los fallos es esta visibilización excesiva recuperar la clandestinidad y en esa clandestinidad ser capaces de repensar críticamente absolutamente todo el lenguaje con el que nos referimos a estas cosas y ir incluyendo ahí pues todo lo que vamos visibilizadamente oyendo y se nos cae no es que las rentas básicas 5, 6 o 7 sitios que se ha probado parece que al cabo de X meses a veces con mucho truco porque esas rentas básicas bueno hay que tener renta básica pero ahora vais a tener que pagar vosotros esto esto y que joder en otros sitios si parece que se les ha dignificado al contrario de lo que decía usted antes y que parece que si se han sentido un tiempo el tiempo que ha dado el experimento mejor y tal y cual y se animó incluso a ser creativos comillas a esa peligrosa palabra en el sentido que fuera y emprendedores entonces esas cosas que están pasando no sé si manipuladamente incluso para que se caigan en los 5 o 6 sitios en que están pasando repensándolas en la clandestinidad o cuando oyes a Piquetti hace 4 días que no he tenido tiempo de leer porque lo dice que es que habría que dar a cada joven 120.000 euros ya de partida y dices joder este tío se ha tomado un trippy o si hay algo de sentido en esto que dice habría que ponerse a reflexionarlo conjuntamente pero tal como estamos de apartados los cada cuales los cada unos o incluso aparentemente juntos en las cosas en que lo estamos pero manipulados y vencidos muchas veces de antemano siento que falta clandestinidad y falta yo le he hecho mucho de menos que yo le he hecho mucho de menos y falta de visibilización de por donde vamos todos encarguilados pues como tú misma dices hasta escribiendo el libro o en una presentación como llegas a sentirte de donde está la espita que pueda hacer explosionar esto o donde quedó la de nuestros padres o bueno yo siempre suelo citar como una evidencia un marinaleda donde la construcción funciona de otra manera y funciona no es una utopía está funcionando desde hace una serie de años por una serie de factores que ahora que vendría aquí alguien ya joder pero eso es una dictadura eso es no sé qué eso es un conflicto he dicho clandestinidad pero unos ámbitos de confianza y de que no le conteste uno en Twitter en no sé qué para que luego en el programa de no sé quién te saquen la baralla esa que han tenido y que parezca que está todo el mundo peleado y que es un por resumirlo perdona en una sola frase sería lo que un Agustín García Calvo ya desgraciadamente fallecido hablaba de que un adecuado decir las cosas de otra manera puede estar siendo un suficiente hacer en los tiempos que corren pues sí pero necesitamos esa clandestinidad y que eso lleguemos a creernos que puede estar siendo un suficiente hacer y no que al final por otras movidas de tipo de las los gremios y tal nos parecen que son lo más que podemos hacer pero nos siguen haciendo como decíamos estar en la misma correa de transmisión de poderes y de todos los demás igual hay que convencer a ese empresario y ya está bien de que esa maquinita no tiene que seguir funcionando hay otras cuestiones de esposos de crianza de otras historias que tienen que prosperar pero es que a lo mejor sabes qué pasa que a lo mejor si tú dices no yo no voy a dar la maquinita no debería dar la maquinita pero igual no me atrevo pero es el mejor somos 15 los que decimos no si este no lo hace yo tampoco yo tampoco a lo mejor la maquinita no se mueve y el tío es el que dice hostia 15 maquinitas que no se mueven y otros dicen coño los de la fábrica de tal en Cantabria e igual en Bilbao no mueven la maquinita igual nosotros tampoco un poco con ejemplo lo que pasó en 15M que empezó en una plaza salto a otra salto a otra salto a otra y fue todo el estado y solo apuntaba por lo de Maringaleda que a mi me parece un ejemplo cojonudo pondría un ejemplo también lo que está pasando en Portugal un gobierno que se ha puesto de acuerdo un gobierno de izquierdas o socialdemocrata por los de izquierdas y joder y aquí no se sabe nada de eso en los medios no sale no interesa que salga y te siguen pidiendo la moto Portugal Portugal si esto está muy atrasado que coño está muy atrasado los datos que demuestran de Portugal la proyección que ha llevado joder ha demostrado que un gobierno de izquierdas ha conseguido dar volantazo en la crisis ha conseguido muchos avances y aquí nos sigue vendiendo la moto aquí lo que hay que hacer es lo que digan con lo cual es invisibilizado Portugal invisibilizado eso es invisibilizado y etcétera y no nos interesa eso que va y lo que interesa es lo que nos digan desde Europa y hacer lo que es total para que tal perdón una cosa más en este detalle de las uniones que estás apuntando bien excepto que lleguen o vemos en películas de los momentos que llevan y dice el empresario bueno 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 o subo el sueldo y entonces empiezan las divisiones bueno yo sí yo os he le contestado o la segunda invitan las divisiones por los unos mismos que el otro coreano este de origen alemán este el que habla de que hoy día somos nuestro propio producto de explotación o sea viejo un hall yo he visto ese es un problema gordísimo eso lo he visto yo pequeñitos eso lo he visto yo yo he visto gente que era el más guerrero de la fábrica ¿sabes? de repente encargado ya no es guerrero ya no es nada comprar voluntarios con dinero lo que toda la vida se ha hecho y apuntar un poco solo con los gremios yo lo sigo defendiendo los gremios pero en general no tiene por qué ser solo este gremio sino este gremio más este más este uno de los monumentos que ahora ya no existe más famosos de la humanidad que era la catedral de Notre Dame se quedó sin torres vórticas porque el gremio de los constructores dijo que hasta aquí fue la primera huelga de la historia ¿sabes? y por eso quedaron planas quiero decirte que se pueden conseguir cosas y hay ejemplos en la historia suficientes que a lo mejor ahora lo que dice la compañera toca plantearse otras cosas como lo mismo que en las redes yo creo que este año ha sido muy bueno o sea quiero decir en movilización sindical no me refiero tanto a la movilización sindical que es que tiene que hacerse como a la de los trabajadores como a la a ver a la comunicación de 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 todo y cada aspecto que se hace y o sea y en esto el ejemplo claro de mano del día es la famosa campaña del partido laborista si no ganas la campaña no es buena o sea me da igual que haya sido muy emotiva lo que sea a mí lo que me tiene me ha asustado y me imagino que a todos es joder con el tío este que ha ganado ahora en Gran Bretaña joder que parece que joder es que no quiero usar palabras muy muy así rincojantes pero es que a mí parece que no sé dónde cojones ha salido el Trump que no sé dónde cojones ha salido que parece que que no hay y la gente les vota y luego esto pasa que luego ves trabajadores que ganan mil euros que de repente dice dice un político yo no quiero subir lo que ha dicho la coalición esta cuando acaba la legislatura que llegue el sueldo mínimo a mil doscientos y he oído obreros que cobran mil euros o poco más decir eso es imposible cómo va a hacer eso esto no sé que yo no los voy a votar hostia macho pero son cosas muy incomprensibles que dices cómo puede ser esto y cómo tú dices cómo la gente puede votar a este tío que le estamos viendo que mira de cómo es y la gente lo vota por el matriz lingüístico instituido o sea no se refiere eso lo cuento al gancho que dices el problema es que no tenemos en la historia la clase obrera ha tenido su dialéctica y su lenguaje el problema actual es que hemos comprado el lenguaje que nos venden los psicopedagogos o los psicolingüistas ¿no? entonces el problema existente es este psicolingüismo que nos viene desde hace muchos años de los Estados Unidos Inglaterra y que lo hemos incorporado como lluvia fina y palabras que muchas veces las utilizamos en el día a día que no sabemos y que hay que meterlas con calzador en el discurso del día a día ¿no? entonces pues la gente va asumiendo eso como que es el el padre nuestro si es que lo que ha sido la operatividad de libros como el tuyo y el atisbo que haces de otras cosas de otro modo de nombrar y la experiencia de irlo proponiendo y a ver con que te salimos en cada al final pero a mi es lo que dice desde mi tema es como obreros que votan a vos obreros que votan a los conservadores es el mío es que es votar al patrón tío y es que a mi es un contrasentido que es que no sé en qué momento se ha dado vuelta ¿sabes? es que no sé es que es una cosa que me tiene asombrado ¿no? y ya no, bueno la lógica yo creo que la lógica ahí es lo de que si a la empresa le va bien a ti te va bien ¿no? o lo que se ha emperado ahí sí, sí, sí es como sí, es que que me quede como estoy no, pero bueno cuando votas también ultra derechista creo que tiene un plus ahí aparte de quedarte como estás que puedes ir un poquito más allá y identificar tus grupos que siempre van a estar un poco peor que tú yo creo que para una persona que gana mil euros es tentador eso decir, bueno yo estoy puteado pero si hay cuatro más puteados que yo este, este, este y este ni tan mal y luego tú has dicho que eres periodista sí ¿qué te parece por ejemplo yo lo digo la publicidad aunque sea mala siempre es publicidad y a mí me tiene asombrado como a vos le ha upado o sea la gesta y todos los medios entre comillas progres lo han aopado a tope haciendo publicidad de ellos es que dice tal es que dice cual y a la medida de repetir el discurso de vos ha llegado a todo el mundo ¿sabes? y de desmentir los bulos que esto es peor pero eso es porque lo asumimos asumes eso mira yo hay otra cosa que no viene al hilo de esto que es una lluvia yo lo llamo lluvia fina ¿cuál es esa lluvia fina? el de la mujer ahora con el tema de las pensiones se la está cargando a la mujer finamente de que no tienen hijos de que no nos van a pagar las pensiones porque las mujeres no traen hijos esa es otra lluvia fina que parece que no pero flota en el aire flota en el aire entonces es una presión indirecta hacia pues eso fue hacia las mujeres y luego por otra parte se habla de conciliación que hay determinados discursos subliminales que van muy finos van en el aire con más determinadas acotaciones y que los vamos asumiendo y en el fondo hay que buscar un culpable hay que buscar un culpable sí, por eso que el Vox tiene esta virtud para quien lo compra de tener siempre un enemigo disponible para cada cosa eso lo hacen muy bien ¿no? y entonces el inmigrante ahora la mujer cuando sea entonces hay gente que eso ya le viene bien pero ese discurso no lo ha hecho Vox ese discurso no lo ha hecho Vox se le han hecho a Vox pues sí anterior a Vox ya se hablaba del inmigrante bueno pues él lo ha ha gustado cuidado cuidado con los enemigos que era lo que estaba hablando ya antes con el compañero cuidado con los enemigos es decir vale el enemigo es ese pero el que ha vendido el discurso no ha sido ese ha sido este a ver no sé si me he entendido lo que os quiero decir es decir Vox es ahí está ahí pero el enemigo el que ha vendido el discurso del inmigrante ha sido el que estaba contigo ahí a la vez el que ha ido de izquierdista o de pseudoizquierdista o bueno o progresista o como lo quieran llamar ahora lo mismo que el obrero votando a Vox que no se espanta la mujer votando a Vox que no se espanta también ahí ¿sabes? están venga a meterse y tal y estas mujeres están defendiendo a Vox y tal y dices madre mía pero que no entiendes o sea que no antes ¿qué querías decir tú de lo de la conciliación? ah no que me hace mucha gracia porque hablas de conciliación y conciliación yo tengo un montón yo tengo 42 años y tengo amigas pues de ese rango de 35 36 37 que ahora ya nos hacemos mayores y de repente pues es verdad nos falta un hijo pero ¿qué es eso de ser mayor? bueno ¿cómo partimos ya? empiezan con el tema de la conciliación yo tengo tres amigas que no les han dado esa cosa de la conciliación porque resulta que a los empresarios no les venía bien y no pasa nada y claro ellas han tenido un hijo porque además hay una ley de conciliación que por lo visto apoya a las mujeres y a los hijos y bla 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 ¿cómo se llama? esto es la corresponsabilidad que es todo mentira y luego yo la pido y la solicito y no me la dan porque al empresario no nos viene bien pero tengo una amiga que está todavía peor porque se la han dado y se ha enterado de que va a ganar un 35% menos solo por una hora al día que trabaja de menor que su pareja que además trabajan juntos en el mismo sitio y yo digo pero eso es corto el hilo de la entrevista no lo entiendo ¿te acuerdas de qué decía esa señora en esa línea? no, yo creo que yo creo que decía algo así como que la conciliación también puede ser no tiene necesariamente por qué ser familiar sino que tienes que poder conciliar cualquier ámbito que te dé de tu vida hacer macramé o estar con tu padre o jugar a las cartas fuera del ámbito laboral eso es lo que me suena a mí que conciliar también es conciliar tu ocio o sea que no tiene por qué estar asociado a un modelo familiar yo creo que era algo de eso a mí me ha pasado a mí me ha pasado yo siempre he trabajado yo bueno Javi y yo estamos casos y siempre tenemos discusiones de estas porque Javi trabaja en el metal y yo soy en el ámbito social claro y siempre trabajo en lo social llevo 20 años cotizados en el ámbito social ¿y qué es lo que pasa? bueno pues que ahora ya con 42 años me he dado cuenta de que necesito cuidarme un poco y jolín y reducir un poco el nivel pues porque el sitio donde yo estaba currando era muy exigente y además yo quería dedicarme pues a otras cosas bueno pues en este ámbito de lo social en el que nos dedicábamos a cuidar de la gente y todas estas cosas me dijeron ojo es que nos viene fatal no podemos darte una reducción de jornada y tampoco puedes trabajar solo de mañana y nada que si quieres irte pues vale yo tengo compañeros que el por la conciliación pensaron en pedir la conciliación querían trabajar una hora menos al día en vez de ir a las 3 a las 2 sacaron la calculadora como buenos obreros que yo siempre digo que somos marginarios ciento y pico euros al mes paso y claro entonces si no tuviéramos ese sueldo si tuviéramos un sueldo un poco mejor seguro que la gente conciliaba todo el mundo eso lo tengo clarísimo pero la gente hace como tengo un sueldo aquí si me quitan ciento y pico al mes ciento cincuenta ciento ochenta hostia no 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 tengo que llevar dinero a casa la respuesta la concluye es tengo que llevar dinero a casa que tengo un hijo en vez de coinciliar sino tengo que llevar dinero y ese mensaje es el que cala en todos y el que o sea hasta la médula metido hasta lo que dice el compañero metido ahí atorreñado mira es el planteamiento muchas veces del obrero es decir ellos nos enseñan la zanahoria ¿cuál es la zanahoria? el sueldo yo te subo el sueldo pero a la vez que te subo el sueldo te subo la guardería te subo el transporte te subo lo otro con lo cual tú siempre vas a estar por debajo la reivindicación social actual en la sociedad post-industrial esta que ni es ni post ni es industrial es todo ficticio es todo para mí es todo un post-formal de esto que llaman ahora en realidad lo que había que reivindicar en los convenios era lo que no subidas salariales porque les vas a joder más perdona por la tensión ¿cómo? pidiendo estas cosas conciliación que lo guardería en la empresa o con las empresas de alrededor que eso supone más dinero para ellos claro y ese dinero tú no le vas a tener en el bolsillo directamente pero si le tienes indirectamente claro y eso ahí a la sociedad ya la está rompiendo el discurso es que se van a la manifestación para subidas a la es que ganan ganan y ellos los periodistas dicen si es que ganan dos mil euros ¿de qué se quejan? cuando el resto tienes trabajo al menos tienes trabajo y los otros están ganando cuatrocientos cincuenta euros y te tiran con la misma pelota que tú tienes y ese que coge la conciliación y dice a mí me la sopla prefiero la conciliación es el malo mira este no pero el planteamiento es que el planteamiento es el significativo actual hay que hacerla la inversa hay que hacerle completamente a la inversa sí que es lo que decimos yo quiero Marina Leda con casas a treinta euros claro y no me da igual tener un mini job de mierda de quimio pero que la casa se lo va a regalar pero es claro pero como vas aquí siempre en el jardín de casa pueda montar una batalla John Harding en el discurio o seguir viendo el fútbol el valor del dinero es que el problema es que el dinero no tiene valor bueno el dinero no tiene valor pero yo quería decir no y es lo que ella decía el trabajo al final es lo que nos da pasta que es lo que nos permite la subsistencia y la autonomía que es que sí pero a ver vamos a suponer que tú ganas yo te voy a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo tú ganas al mes cinco mil euros bien vamos a poner cinco mil euros y tienes un hijo y te pongo la guardería de tres mil euros y el alquiler de mil euros ¿cuánto te queda en tu bolsillo? de una vamos a suponer caso marinaleta por un ejemplo una vivienda cien euros y tú ganas al mes mil euros y tienes la guardería gratis el piso gratis y la educación gratis la sanidad gratis y si tienes a unos padres que les tienes que atender están atendidos ¿cuánto tienes en tu bolsillo? ¿más o menos? más allá de casos puntuales o de este tipo de cuestiones yo creo que lo que plantea en el libro y un poco lo que vertebra es en dónde estamos poniendo el eje es decir mientras sigamos manteniendo el eje de trabajo como lo que realiza y eso impregna todo impregna nuestra educación impregna nuestras relaciones sociales impregna hasta nuestra conciencia y nuestras metas a lo largo de la diapositiva y vean todos en el eje de trabajo mientras no movamos ese eje yo creo que el problema va a seguir siendo el mismo de ahí guardarán es 5.000 te ganas 400 o sea que la guardería cueste más o menos yo creo que el eje lo que se plantea es esto pero la cuestión es no repensar el hecho de cómo se están desarrollando las protestas sociales o los conflictos que ahora hay sino exactamente cuál es la relación como sociedad que tejemos con el trabajo porque evidentemente vivimos en una sociedad cada vez más precarizada más individualizada donde nos creemos que porque podamos pedir un Burger King a las 3 de la mañana con un teléfono móvil somos empresarios y donde nos han convertido como decía el compañero nuestra propia fuerza y en lo que tenemos que vendernos yo creo que la clave está ahí el repensar es eso el repensar tiene que venir de cómo nos vamos a relacionar y en qué puesto vamos a poner el trabajo si ese es el capital versus vida de lo que hablamos cómo lo manejamos yo creo que eso es lo que destacaría sí o sea y yo no estoy alguna vez bueno yo trabajo en un periódico y parece que este año va a haber cambios nos lo han dicho así un poco que atufa aere por los cuatro costados y entonces yo digo vamos a ver si yo me fijo en las movilizaciones sindicales clásicas el hueco que me dejan a mí para reivindicarme como trabajadora como parte integrante de la clase obrera es que yo defienda mi puesto de trabajo pues que luego yo pienso en mi puesto de trabajo y digo joder pues que no me apetece nada defender esta puta mierda la verdad entonces digo pues igual me dan los dos años de paro me cojo el puente de plata y dices entonces estás renunciando a luchar o estás salvándote o sea yo me como mucho la cabeza con eso ¿no? porque es un escenario que bueno pues que igual a lo largo de 2020 se me podría plantear y y eso y creo que no no seré la única ¿no? que dice bueno como como tiene todos estos atributos buenos de la dignidad del trabajo de pues todo lo que comentabas tú joder pues el tomar el dinero y corre parece que les estás haciendo un favor a los otros ¿no? entonces no hay no hay una tercera vía en la que tú ganes y eso a mí me reconcome mucho por dentro ¿no? porque dices no es que no has luchado digo es que por esto no yo no veo yo sigo pensando lo mal en la clásica sigo pensando que están muy cómodos y que no hay gente en la calle con barras desde trasero sí, sí, sí es así es que lo he visto de niño y es que era la hostia y he visto tanquetas por mitad de mal año año 87 en plena democracia tanquetas que decían hostia que esto que era así y jugamos con las pelotas de goma quiero decirte y unos señores de los astilleros de aquel astillero que se iban a cerrar y todavía siguen en vigor por algo esto está mal cortaron la autovía se tiraron cuando venía el ferri al agua el ferri no pudo atracar no sé cuántos turistas no pudieron entrar son cosas que es la manera clásica pero al final es que es la que funciona a lo mejor sí que está claro que lo que es algo el eje hay que girarlo y tal hostia pero si esto te vas a caer yo cuando doy al interruptor enciende la luz hostia pues a lo mejor eso es el interruptor que enciende la luz porque los señores están muy cómodos nadie se manifiesta ¿por qué? porque tienes miedo a perder ese trabajo de mierda que aunque piensas es una mierda sí pero es que como de esta mierda entonces no sea que me vaya yo y venga otro y coja la misma mierda no vaya a cambiar y yo ya no tengo la mierda con la que comía ¿sabes? es muy complicado o sea sigue siendo muy complicado pero yo sigo pensando que está muy cómodo está muy cómodo sí, sí creo que nadie discrepa en eso unos u otros ponemos el el peso en una de las características o no yo sigo poniéndolo porque creo que no se hace lo suficiente en la individuación esa individuación es de lo que más daños nos hace porque nos hace estar excluidos ya de lo que antaño otros sí han comprobado que eran los placeres de hacer las cosas juntos es que ya los ignoramos es un riesgo que no queremos correr incluso desde gente que pueda sumarse en sus soledades de ancianos y vivir cinco en una casa y que tienen que limar las perezas porque estarían más cómodos lógicamente dicen, creen cada uno en la suya etcétera como en grupos trabajando juntos en colectivos o en antes de empezar el euro un kiosco de prensa simplemente insisto un foco de drogas de mucho tipo un kiosco de prensa no sé cuánto bajo han tenido pero yo he conocido gente que ya ganaba 250.000 pesetas uno por la mañana un kiosco de segunda línea no de primera línea que ellos me decían que ganaban más 250.000 por la tarde y eso les daba para irse de vacaciones para tener un suplente de fines de semana y vacaciones con esas 500.000 de entonces que no sé cuál sería el parangón con lo de ahora no sé si diríamos ahora 5.000 euros 5.000 o habría que poner más podría vivir un grupo pequeño un colectivo que se dedicara a criar y a atender el kiosco menos horas cada uno y atender otras cosas que les amaneciera más rato no sé eso en la clientela cómo afectaría porque también un kiosco parece que gusta ver la misma cara todos los días pero insisto eso era antes del euro y al margen de cómo haya caído ese gremio ahora que no lo sé también hay otro enemigo y hay situaciones que están ahí que no las vemos y que quizá podrían vivir grupos con críos educando de otra manera en casa o como fuere viviendo de otra manera pero claro hay que aunarse hay que colectivizarse y parece muy difícil también tenemos unos enemigos que antes no había voy a poner ejemplo ya que estamos aquí compré un libro le recomendé a una amiga y me dice ah pues vale pues me le pillo una mazón y dije joder baja una librería y cómprate coño no es que a mazón me le trae a casa quiero decir ahora hay unos enemigos que antes no había quiero decirte no entonces tú por otro lado hace cuatro días por lo que es el diario y viene una señora extrema de esas que está afectada de todos los componentes químicos estos que se ha tenido que tomar por culo la liébana que ya no tiene ni luz ni metales ni nada porque no puede tener ni nada y resulta que vive feliz acostándose al oscurecer levantándose al amanecer feliz no porque tiene a sus padres obligados a bueno obligados a que la madre no se puede pintar el pelo tóxicos y demás y que tienen que estar ayudándola a que sobreviva allí pero quiero decir es que es posible sobrevivir hasta me iba al extremo hasta sin todo eso que parece imprescindible eso sí yo estoy a tomar por culo a un sitio que por estar a tomar por culo probablemente valdrá los 30 euros de la casa de piedra y exenta de cosas tóxicas pero hay gente viviendo así y venía hace cuatro días en el diario Montañés por una situación extrema bueno pero hay que replantearse eso es tan extremo porque es tan extremo o sea lo extremo de que nada no pongaslo en el centro para donde lo corras para que siga siendo extremo o no si más gente se fuera a vivir de esa manera y se ayudasen unos con otros y se recuperasen que hay intentos todos lo leemos por ahí de sitios en los que la gente intenta recuperar antiguas actividades Vicente podrías hablar exactamente de ello donde los trabajos se hacían en común todo ese tipo de historias y eso hoy día insisto está muy dificultado porque hay que limar toda esa individualidad con la que ya cualquiera de nosotros diría me atrevería hemos crecido ya con ella los de 60 los de 70 ya hemos crecido en esa individualidad que venía de un poco antes de Estados Unidos todo el rollo tal etcétera y no sabemos yo creo hacer suficiente crítica de ello es más hay muchos defensores a ultranza de esa individualidad como Sacrosanta de ahí mi cita de García Calvo que es de los pocos al menos que sigo viendo que la pone en cuestión o el coreano o no sé o Foucault en alguna medida también gente así que se cuestione a ese individuo bueno de hecho me llamaba la atención no sé si es la editorial antipersona la que no la he publicado pues es otra cosa investigar a ver que que tienen en la cabeza una editorial para llamarse antipersona bueno porque siempre lo digo pero os lo recuerdo que supongo que lo sabéis persona máscara en griego antiguo o sea pero en latín la máscara griega es persona en latín es personare o sea es la máscara eso que es Sacrosanto hoy día en nuestra sociedad etimológicamente es máscara o sea es lo que se ponía el actor para resonar en el teatro manda cojones o sea en el sentido etimológico de las trampas a veces de las palabras por lo menos a mí me lo parece hay otros que discuten de dónde viene pero es que es eso es personare para resonar máscara y está eso los derechos y libertades de la persona de la máscara de truco de trampantojo en que vamos creciendo desde pequeños bueno pues yo por mi parte creo que por también ir poniendo un cierre al levante que es muy interesante que podemos continuar y retomaremos seguro en otro momento bueno nada pido un aplauso para la gente gracias 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 aplausos 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 aplausos